Hechicera Chaparrita de mi vida, no me pagues con traición Y se te apagó el cigarro, no lo vuelvas a encender El amor que hayas tenido, vuélvele a corresponder Música En tu casa no me quieren, eso no pretendo yo Lo que quiero, vida mía, es tu amor y se acabó Música En tu casa no me quieren, por cosas que te han contado Tú también me has olvidado, porque tienes nuevo amor Música Música